Hola amigos nuevamente, bueno, les aviso que se levantó un poquito de viento, así que me parece que se nos va a anticipar la lluvia de la que hablábamos hace un ratito. Y a modo anecdótico, antes de empezar el móvil, les quiero contar, ¿se acuerdan que hace dos meses por ahí ya estuve recorriendo el interior del país? Me fui para el lado de Rivera y estuve amigándome y conociendo mucho de lo que tiene para ofrecernos nuestro país. Y la conocí a ella, a Edelweiss, que me abrió las puertas y me llevó a recorrer lo que sería el turismo minero en un paseo que estuvo increíble, una explicación que era de verdad perfecta. Aprendimos un montón y hoy se da la casualidad de que la tenemos aquí para que ella nos cuente más aún sobre toda esta ruta, la Ruta del Oro, que está haciendo tendencia en esto de recorrer nuestro país y que mucha gente quiere conocer. Así que Edelweiss, contanos un poco en qué consiste la Ruta del Oro. Bueno, primero, un gusto haberte encontrado por acá, una sorpresa. Sí, recuerdo perfectamente que anduvimos por ahí contando algunos chusmeríos. La Ruta del Oro, en este momento lo que estamos haciendo es, bueno, como te contábamos a que ya ves, contándonos con un hilo conductor que es la minería. Y en cuanto a eso, conocer todo lo que tiene que ver de minería en el Núñez y en el norte del país. Que es la parte de oro, que es la parte que tú conociste. Y ahora te falta conocer la parte de las agatas y las amatistas. Entonces, este producto lo que hace es, junta las dos cosas y ya te vas con todo solucionado. Te vas con los tours, tanto lo que tiene que ver con la Ruta del Oro, entonces, y la represa de Cuñapirú, la historia de la minería del Uruguay. Y también lo que tiene que ver con las agatas y amatistas, que es como que la actualidad minera y esas piedras preciosas, impresionantes, que bien valen la pena ir hasta ahí. ¿Cómo es el tema del protocolo, no? Una vez que decidís conocer, ¿qué pasa? ¿Es en grupo? ¿Es con un paseo reservado? Bueno, estamos trabajando con grupos pequeños ahora. Estamos haciendo mucho hincapié. Estamos medios de policías, te diré que en algún momento también, con el tema del tapabocas y demás. Estamos trabajando con máscaras, los guías, para, bueno, porque el tapabocas te saca un poco de expresión facial, digamos, que es importante. Sí, se está trabajando muchísimo en eso. Los hoteles están todos preparados para eso, se están cumpliendo con los esforos. Otros de los paseos son al aire libre, por ejemplo, el tema del sendero de la Calle Beira, ahí en la zona de Minas de Corales es al aire libre. Entonces, ahí como que no hay tanto estrés en esto, pero sí, en la parte que nos juntamos, tapabocas y demás. ¿Cuánto ha crecido el turismo minero en este año? En este año viene un año un poco particular. Veníamos creciendo a razón de, te diré que duplicando la cantidad de turistas año a año. Este año viene bastante diferente, pero viene como, te diría que hasta igual que el año pasado. No ha crecido por un tema de que obviamente estamos en una época bastante particular, pero sí se ha mantenido y eso está bueno, porque quiere decir que a la gente le gusta, que la gente no se elige. Y es un lindo paseo, es un paseo muy original, un paseo que sale de lo normal, digamos, de lo tradicional, cuando uno piensa a ver para dónde va, y ya pasó a aprender. ¿Para quién está pensada esta travesía y cómo, o qué puntos recorre? Bueno, está pensada para cualquier público. Está pensada tanto para lo que es el público de niños, familias, hasta personas mayores. No hay ningún problema con la dificultad, tanto en ninguno de los paseos principales, que son la Ruta del Oro y el Safari Minero, como en los senderos de naturaleza. Ninguno presenta grandes dificultades. ¿Y en tiempo de recorrido? En tiempo de recorrido tenés unas cuatro horas, depende de cómo se cuelgue la guía en Corrales a hablar, más o menos unas cuatro horas también en el Safari Minero, y en el caso del sendero es un poco más porque tenés el almuerzo ruido y demás, entonces ya te extendés un montón ahí, dormís las siestas bajo las coronillas. En nuestro caso, que éramos un grupito muy reducido, éramos mi amiga y yo que habíamos ido juntas y nos sumamos al tour contigo, vos lo hacías muy ágil y bien dinámico para que nosotras entendamos algo que en realidad era bien distinto a lo que estábamos acostumbradas en el resto de la travesía, pero es verdad que cuando nos deteníamos y nos interesaba mucho un tema, vos tenías toda la historia, todos los chimentos, sabías todo. Sí, sí, pueblo chico. Sí, es que la idea es que es un tour histórico, es un tour de historia que recorre los lugares y si no lo haces dinámico, es una clase de historia y las clases de historias tienen que ser entretenidas para que uno las pueda absorber y pueda aprender ahí. ¿Hay alguna página donde podamos conocer un poco más sobre este tipo de turismo? Sí, estamos en www.turismominero.com.uy y si no, las redes Turismo Minero Uy nos encuentran ahí en todas. Muchísimas gracias, Edelwey, sos una crack. Gracias a ustedes. Y los esperamos, ahora te falta la otra parte. Y los invitamos porque realmente está buenísimo este paseo, doy fe, yo lo hice, así que lo puedo contar porque lo viví en carne propia, está muy bueno y súper interesante para tener en cuenta. Sin duda que sí, gracias Cami. Y hablando de turismo, hablamos de Colonia.